Pablo, ¿qué te parecen a ti los nombres? Ahí no más, Pablo. No han salido muchos. ¿Qué nombre te gusta a ti? Me gusta la Ruta 68. Acabo mandando el master hoy día. Acabo mandando el master hoy día. Yo propuse entre edades. Es como moza edades. Es horrible. Mira, ahí que habla el camarógrafo. Saluda ahí. Salud, Gavita. Salud. Salud. Dice la Gai, ¿cuál es el concepto que sustenta la banda? Hay grupos que yo descubro. De repente nacen con un nombre y las circunstancias se lo hacen más. Sí. Con el tiempo el nombre va a ser propio. Cardell y su huarele. Tenemos Mámalo, la ley de la madre. ¿Y por qué es el tartamudo, mamá? Un ámonos. Un ámonos. Un ámonos. Un ámonos. Un ástereo. ¿Puedes abrir el mail que mandé yo? Sí. Sí. O sea, había un par de nombres buenos, weón. Sí. Claro. Pero con distemper. Los distemper, weón. Distemper. Distemper. Me gusta mi distemper. Como los... ¿Y si podemos entrar así, eh? Tú no puedo caer. Pues, mira. Mira, ahí tú... ¿Cuál es tu nombre? Tu nombre preferido. Mi nombre preferido es... Cinco Norte. ¿Cinco norte? Sí La tierra en el que vivimos como una especie en extinción Hello Oye, te presento Aquí está Richie Pero esta es la especie en extinción Chico Blas En lo máximo Hablán argentino ¿Cuál crees que es un nombre bueno para una banda de rock? ¿Pero tú quieres el nombre o quieres a alguien en específico? Para una banda de rock Un nombre fuerte Pencazo Pencazo rock band Pencazo rock band Porque, oye, atacando unos tambores, una buena batería Tenés que atacarla con pencazo firme Pencazo Además, además haces la asociación con el copete Y el copete te lleva filosóficamente a una anexión a lo que es el ritmo A lo que es el darle duro Pencazo rock band O rock band pencazo El orden Con tres productos Porque ponerle las lanzas sería muy fome Pero pencazo rock band Suena firme Tiene varios contenidos en su esencia El orden Qu зм nasal En Berlín